Hola, ¿qué tal? Chicos, chicas, toca biblioteca, toca biblioteca, con lo que me gusta, voy a hablar de libros, es increíble. Además, os enseño algunos que me han enviado, mirad, 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 este lo ha escrito Oriol Alonso Cano y es sobre el cine de David Cronenberg y estoy deseando zampármelo. Y ojo, 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 que este es más, este es más, este pesa. Es una autobiografía de Michael Caine, Michael Caine, recién editado, vamos. Huele a nuevo, qué bonito el olor de los libros, ay, ay. Michael Caine, maravilloso, no he leído, pero seguro que es maravilloso. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿Eh? 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 Tenéis que saber que este fin de 2024 para mí es mi época Alfred Hitchcock, que ya la tuve de chaval cuando me comí casi todas sus películas, pero ahora con la excusa, y también porque estoy mal de la cabeza, pero fatal, de la retrocrítica de Vértigo, que ya está grabada, que ahora está en proceso de edición, que va a llevar semanas la edición porque he hecho una quemarropa de Hitchcock, así os lo digo, no se lo digáis a mis jefes, por favor, no se lo digáis, que me despiden. Pero he hecho un vídeo, vamos, a nivel de guión, de los dos guiones que hago, la cámara, guión a cámara, ¿no? Y el guión técnico con los cortes de las pelis. Vamos, yo creo que es uno de los trabajos más bonitos que he hecho en mi vida, que he hecho en mi vida. Espero que os encante la crítica, la retro de Vértigo. Y ya digo, pues ya seguimos, porque es que me he vuelto a ver todas. Ahora he visto todas, todas las de Hitchcock. Así que haré un top de Hitchcock también, ya que las tengo frescas, y es un top que se ha pedido desde el primer top que hicimos aquí este año, un top de Hitchcock. Pues lo vais a tener, vais a tener de todo. Retrocrítica de Vértigo, que va a ser más larga que Vértigo, el top de Alfred Hitchcock. Y hoy hablaremos de... ¡Ah, que se pega el boli! El cine según Hitchcock, que si podéis apreciar cómo tengo el libro... Lo tengo destrozadito de todas las veces que me lo he leído. Es que es un libro que lo cojas por donde lo cojas, perdón, tú coges, se lo tengo enseñado en muchísimas cosas. Bien, a la explicación de McGuffin, dice Hitchcock. Y ahora conviene preguntarse de dónde viene el McGuffin. Dice, evoca un nombre escocés y es posible imaginarse una conversación entre dos hombres que viajan en un tren. Uno le dice al otro, ¿qué es ese paquete que ha colocado en la red? Y el otro contesta, ¡oh, es un McGuffin! Entonces el primero vuelve a preguntar, ¿qué es un McGuffin? Y el otro, pues un aparato para atrapar a los leones en las montañas de Adirondacks. El primero exclama, ¡pero si no hay leones en las Adirondacks! A lo que contesta el segundo, ¡en ese caso no es un McGuffin! ¡Increíble, increíble, increíble! ¡El cine según Hitchcock! Me emociono. Es probablemente uno de los mejores libros de la historia del cine. Uno de los mejores libros de la historia del cine. ¿Por qué? Es una larguísima entrevista, fueron 50 horas de entrevista en el verano del 63, si no me equivoco, el libro se publicó en el 66, que hace el realizador francés François Trifaut al director Alfred Hitchcock. Más de 500 preguntas, le dijo Trifaut. Trifaut tuvo, vamos, yo como crítico, porque Trifaut era crítico, antes de saltar a la dirección, él fue uno de los principales defensores de Alfred Hitchcock como autor en la política de las autores, los textos en Calle du Cinema defendiendo a Hitchcock, de Romer, Chabrol, fueron pronto, fueron de 53, 54, cuando a Hitchcock únicamente se le consideraba un director de películas de entretenimiento, vamos, un director de segunda. Y fueron los Calles los que dijeron, ¿qué dices? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dices? Estamos delante de un autor total, un autor que entiende a la perfección lo que es el cine, que es el arte de poner un relato en imágenes, en movimiento. El cine se hace con la cámara y en montaje, en las dos cosas, no simplemente fotografiar actores hablando, que para eso te vas al teatro. Es mi tema, es mi tema. Claro, como crítico siento una envidia absoluta por François Trifaut. Ojalá me dieran a mí 50 horas con Pedro Almodóvar o con Víctor Erice y sacamos un libro, ¿no? Es como un libro, el cine según Almodóvar, el cine según Erice. Sería increíble, eso ya no pasa, nos dan cinco minutos a día de hoy, por entrevista, tengo, no da para libros. Entonces, claro, el libro es un apasionante recorrido por todas las películas de Alfred Hitchcock, que se habla de todas, desde su arranque mudo, su cine británico, su cine norteamericano, con el uso de una traductora, porque ni François Trifaut hablaba inglés, ni Hitchcock hablaba francés. ¿Cómo se llama la traductora? Helen... Ay, espera, déjame mirarlo. Helen Scott. Helen Scott, que podría ser coautora del libro. Es un director. Lo que tenemos es, primero, a un entrevistador de lujo, porque François Trifaut hace aquellas, hace unas películas, hace unas películas, hacía películas muy buenas. Hace unas preguntas tremendamente pertinentes, tremendamente buenas, centrándose sobre todo en la puesta en escena. No nos vamos con las anécdotas tontas, no nos vamos con los trivia, no, no. Preguntas de puesta en escena. ¿Cómo rodaste el beso en encadenados? Preguntas donde Hitchcock, además, no deja a sí mismo de explicarse y también, en cierta manera, de defender su obra, porque había sido un director que había sido fuertemente criticado. Yo siempre, esto lo he dicho mil veces, para, cuando la gente me pregunta por libros de cine, siempre digo, hombre, lo mejor, aún siendo crítico, no es tanto los libros escritos por los críticos, y mira que yo he escrito uno y estoy a punto de acabar el segundo, pero no es tanto eso, sino leer a los propios directores hablando de su cine. Hombre, también leer los libros de los críticos, que dedicamos nuestra vida a esto, donde dedicamos nuestra vida a ver miles y miles de películas y a leer miles y miles de libros, pero si queréis realmente conocer a un cineasta, hay que leer sus palabras, por eso los libros de entrevistas son tan buenos y están bien hechos, que hay algunos, que madre mía, pero en general son una maravilla, porque es el propio director, aquí no entramos en movidas, en las cosas que se nos ocurren a los críticos, no son solo anecdotarios del rodaje o periodismo amarillista, no, no, es Alfred Hitchcock hablando de cómo dirigió psicosis, hablando de cómo dirigió la ventana indiscreta, y son, no sé, es un, a mí me parece, vamos, dentro de todos los libros de cine, una pequeña biblia para mí. Ojalá existiera un libro de cine así por cada director bueno de la historia del cine, ojalá, porque completaría nuestra experiencia viendo películas, entendiendo autores de una forma tremenda, excepto John Ford, que John Ford los libros de entrevistas, como pasaba de la prensa y de los críticos total, contestaba lo que le daba la gana a gran John Ford, pero yo que sé, muchísimos, muchísimos libros muy buenos, y si tenéis que empezar por uno, empezar por este, porque además os obligará a veros toda la filmografía de Hitchcock, o al menos aquellas películas clave de su obra, con lo cual vuestra vida de repente mejorará, mejorará, y seréis felices, y a mí me haréis feliz, y seremos todos felices, y en este mundo donde ocurren cosas horribles, este mundo agresivo, en este mundo complejo, en este mundo que, ¿qué estábamos haciendo con este mundo?, si somos todos un poco más felices, oye, mejor que mejor, beso a todos y todas. ¡Gracias!